Señoras y señores, aquí comienza el programa con Freddy Ramírez a otro nivel, Il Divo. Buenas tardes, Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Estoy súper contento y regresamos otra vez a otro nivel con Freddy Ramírez y con más fuerza. Estoy súper contento. Vamos a reconectarnos otra vez para llevar esa buena vibra y ese buen mensaje apoyando a estos nuevos talentos y estos talentos que están a otro nivel. Estoy súper contento. Hoy tenemos grandes invitados de lujo y tenemos, estamos celebrando muchas cosas. Estamos celebrando el Día Nacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, así todas esas hermosas mujeres y mamasotas y bellas, hermosas y queridas. Un saludo y un beso de parte de Freddy Ramírez que estamos aquí desde La Voz Radio TV. Cada vez que el programa lo pueden ver en la radio TV, lavozradiotv.com y lo pueden ver desde mi página de Facebook a otro nivel con Freddy Ramírez. Y tenemos, vamos a ver si nos reconectamos otra vez con Eduard, que Eduard estuvo hablando ya con nosotros de muchos proyectos y vamos a reconectarnos otra vez porque vamos a empezar la entrevista completamente nueva para volver a hablar de todas esas cosas positivas que nos trae Eduard y en su carrera y uno de estos jóvenes que hizo un gran papel dentro de la banda por Univision. Y bueno, estamos aquí. Vine ahora con más energía, como me pueden ver. Estoy como eléctrico después de otro programa que no nos quedó tan bien porque había dificultades técnicas, pero eso pasa en vivo y aquí estamos para solucionar, para darle un programa de calidad a todos ustedes. Aquí, ¿nos encontramos con Eduard ya? ¿No se ha conectado? ¿No nos ha llamado? Estoy en eso. Estamos en eso. Pues Eduard, fantástico. Cuando nos conectemos vamos a hablar contigo. Él te está escuchando. Eduard, ¿me escuchas? Hola Eduard. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Bien, bien. Mira Eduard, nos reconectamos otra vez y ahora venimos a otro nivel. Con más energía tuvimos un poquito de dificultades técnicas y lo digo porque pues eso pasa en vivo y pues tenemos que hacer el programa como se merecen ustedes, que se han conectado y de que están todos emocionados por verte, Eduard. Cuéntame. ¿Nos ves? ¿Me ves? Por lo menos me escuchas. Tú me escuchas. ¿Se cayó la señal? No. Se metió a Londra. ¿A Londra fue la que llegó? Ah, pues vamos a entrevistar a Londra y después... ¿Qué loco? ¿A Londra? ¿A Londra, estás ahí? Sí, sí. No, a mí me dijeron que llamara a las 6 y 10. Él es el impostor aquí. ¿Qué? 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 Pues estoy súper bien. ¿Cómo están ustedes? Súper bien, muñeca. Y mira, te digo muñeca porque es que ese pelo de muñeca que tú tienes hermoso, que a la gente le encanta, sabe que es fascinante. Mira, como estábamos hablando anteriormente con Eduard, sabe que toda la gente los quiere juntar. Ustedes quieren hacer algo con ustedes. ¿Qué vamos a hacer, Londra? Porque todo el mundo está loco con ustedes dos. Es la pareja del momento. Efectivamente, ellas están locas por vernos juntos de nuevo. Mira, acá entre nos, acá entre nos. ¿Tú sabes qué? Cuando los chicos tienen novia, pues entonces las fans se enojan porque tienen novia y todo eso. O sea, pero contigo ha sido lo contrario. Todas las fans lo quieren ver juntos. Sí, ellas hacen historias. Yo las amo demasiado, de verdad. Pero mira qué bonito, Londra, porque me encanta. Y la gente que se está conectando. Mira, ahora yo sé que tengo el teléfono alto. Miren, y lo que me gusta es que se apoyan, pero le voy a advertir a todas esas chicas que estaban viendo a Eduard, no se vayan porque Eduard va a volver en Skype. El programa lo hemos requete cambiado el orden, porque como los problemas que tuvimos técnicos, pero Eduard va a venir. Así que no se retiren porque después de Londra, que Eduard, no fue culpa mía, ella se metió entre las redes sociales y dijo, ahora me toca a mí. No, 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 no. Pero está bien porque sigues instrucciones, es verdad, son las 6 y 10, llámate a las 6 y 10. Pero mi amor, mira, ¿cómo estás? Estamos súper contentos. El programa tuyo, como te dije anteriormente, tuvo más de 12 mil seguidores, por lo menos en mis redes sociales. Y cuando yo veía esos nubes, pero a Londra tanta gente que la quiere. Y lo interesante es, Alondra, porque a mí me llegan los números finales de donde la gente se está contactando. Había gente de México, había gente de España, había gente de Ecuador, había gente de Sudamérica en general y Centroamérica. O sea, todo el mundo se estaba contactando. Y por supuesto, había gente de Mayagüez. Ay, eso es lo mío. Porque me decía hasta el pueblo de donde había y habían dos personas de Añasco, que es de mi pueblo, que era mi mamá y una tía mía. Que estaban observándote y apoyándote. Y a Londra, pero te estoy diciendo solamente los pueblos, pero te estoy hablando de casi 12 mil personas, que por lo menos en mis redes sociales, sin contarte toda la gente que te vio a través de la voz radio TV, que yo creo que fue un éxito, que es lo bonito de cómo nosotros podemos apoyarlo. Y lo que te le estaba contando a Eduard anteriormente, la gente quiere que ustedes canten juntos. Yo no sé qué yo voy a hacer. Tengo que inventarme algo porque a otro nivel los tiene que juntar. Voy a hacer lo que sea porque los tiene que juntar. Porque Eduard tiene que verte. A mí, mira, ya lo dije anteriormente, pero hicieron un grupo de unas fans tuyas, un complox que tienen, para que yo sea el encargado de juntarlo. Y no es un secreto, y lo tengo que decir público, porque puede ser que pase, pero no saben cuándo. Así que puede pasar en cualquier momento. Y mira, ¿qué mensaje tienes que enviarle a Eduard? Que ya mismo se va a contactar con nosotros. Aunque ustedes hablen todos los días, me imagino, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, ¿tú no tienes la guitarra esa mágica que tenías ahí la semana pasada? Claro. Pues búscala. Porque quiero que ahora tú me cantes Happy Birthday a una persona que se está, que se conecta desde España, que es una de las fans número uno. Pero yo te canto a capela. A capela, claro, tú no necesitas la guitarra. Tú cantas siempre hermoso. Ok. Ok, vamos a cantar. Pero antes que comience, esta canción va dedicada a una de las fans más grandes que tenemos desde que comenzó el programa. Llevamos como seis meses al aire, y es la persona que nunca nos ha fallado ni un día, porque yo tengo los números y las personas que siempre se conectan. Ella se llama Isabel Costa, lo dije anteriormente. Ella es la prima de Tony Costa, un reconocido bailarín de Zumba, bailarín y instructor de Zumba, pareja de Adamari López, que bueno, tengo que decirle Happy Birthday. A Laia también, que estuvo de cumpleaños, mi hermosa Laia, un besote bien grande a mi gran amigo Tony, que yo sé que estuvieron celebrando el cumpleaños en Puerto Rico y estuvo todo hermoso, hermoso, hermoso. Así que un besote a toda la familia, a Adamari, a Tony y a Laia, que los quiero muchísimo. Vamos a cantarle a Laia y vamos a cantarle a Isabel a la misma vez. Ok. Tienen el feliz cumpleaños para ellos. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Laia. And I don't know how the other one is called. Isabel, Isabel. Happy Birthday to you. Oh, qué rico. Le cantaste a las dos, no hay problema. Laia y a Isabel desde España, que Isabel es una de las fans que aunque ustedes no lo crean, ella hasta comparte los videos de ustedes sin ustedes saberlo y tal vez saben quién es. Ella está por allá en Barcelona y es una gran amiga mía, una gran señora. Y la hermosa Laia, que tuve la oportunidad de compartir con ella hace unos meses atrás, que está más bella que nunca. Y un besote. Y le deseo a ambos felicidades. Y gracias por cantar. ¿Quién está entrando ahora? ¿Está entrando Edward ahora y quiere sacar a...? Vamos a ver. Mira, vamos a hacer algo, porque como Edward estábamos a entrevistar, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a tomar un break contigo y vamos a reconectarnos con Edward. ¿Qué te parece? Edward, Edward. Mira, Edward está comunicando. Vamos a coger un break contigo. Y ya se fue. Así me gusta. Ahí lo tené. Edward, ¿Llegaste? Sí, estoy. Mira, yo me he gozado esto porque tú estabas entrando, a Londra estaba entrando a la misma vez. Y los dos estaban, y la primera señal que entró fue la de a Londra. Y por eso, pues ella fue la que salió en la pantalla. Pero está bien. Tú le permites a Londra eso, ¿verdad? Claro. Mira, gracias por haberle cantado Happy Birthday a Isabel desde España. Sí, te lo agradezco. Cantas hermoso. Una voz muy especial y con un ángel muy especial. Mira, tú sabes qué es lo que me gusta de Edward, y lo voy a decir públicamente. Yo estuve viendo, antes de yo traer a alguien al programa, y lo quiero decir, a mí me gusta saber de la persona que voy a traer. Acuérdate que ser artista es una disciplina, es una responsabilidad. Y me gusta cuando yo veo que ustedes tienen sus páginas de Instagram limpias. Y cuando yo digo limpias, que son muchachos buenos, muchachos que se preocupan por hacer las cosas positivas, que eso es parte del programa. No es solamente ser popular, y no es solamente estar famoso, o solamente no tener 10,000 likes en las redes sociales. Yo creo que es que tengas esos likes, pero que tengas esos likes por sueño. Me encantó un Twitter que tú tenías, que el Twitter hablaba de eso, de que estás determinado a triunfar y a hacer cosas positivas. Y ese Twitter tuvo un sinnúmero de likes, y de corazones o de apoyo. ¿Cómo tú te sientes cuando tú publicas algo tan simple como una oración, y recibes tanto, tanto apoyo de tus fans? Pues muy agradecido, porque nunca pensé que llegaría el día cuando yo tenga fans, que me apoyen y que estén al pendiente. O Ed hizo un tweet, déjame darle like, comentar y enseñarle que no estoy apoyándolo. Y estoy muy agradecido, muy feliz de que eso fue posible por la banda. Me dieron la oportunidad de tener fans y estoy muy feliz. Y cuando tú escribes un tweet, ¿realmente quieres llevar ese mensaje positivo para que las fans, porque mira, ahora mismo si yo me pongo a leer todo lo que han escrito de ti, son cosas impresionantes, que qué bello. Te están escribiendo, bueno, ahora le están dando felicidades a Isabel, porque eso fue lo último que estábamos haciendo, que gracias por la canción Isabel, está conectada realmente desde España, y ahora mismo dijo muchas gracias a todos esos, que le han deseado felicidades, y me encanta que eso ocurra, porque tan lejos que está y tan cerca que estamos ahora con las redes sociales, como alguien tan lejos se puede contactar contigo y dejarte cosas positivas, pero han dicho cosas hermosas de ti, cosas muy bonitas de ti. ¿Cómo tú cuando las lees te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Porque es impresionante la cantidad de personas que te apoyan. Sí, cuando las leo, pues yo puedo estar todo el día leyendo los mensajes bonitos que me mandan, porque, como dije, nunca pensé que eso era posible. Hace mucho yo no tenía fans, y no tenía la experiencia de la banda, y ahora que estuve en la banda y tuve la oportunidad de estar ahí, los fans me empezaron a apoyar, y a pesar de que no gané la banda, sigo teniendo su apoyo, y es bonito poder ver los mensajes que me mandan todos los días, y pues me la paso sonriendo cuando estoy ahí, checando los DMs. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué edad tú tienes ahora, Edward? Diecisiete. Ok, tú tienes diecisiete años, eres jovencito, te falta muchísimo por seguir creciendo como artista. ¿Te estás entrenando ahora mismo? ¿Estás tomando clases de canto? ¿O estás haciendo algo para mejorar tu voz? Porque yo creo que eso es parte de la disciplina. Este, pues, yo estoy, no, no teniendo clases de canto, pero estoy en el coro de la escuela. Qué lindo. Que, estamos teniendo conciertos, aprendiendo a leer música, y eso me está ayudando mucho, pero, no, no he tenido ni una clase de canto antes. Mira, mira qué lindo esto que te escriben, dicen, Eddy, te deseo lo mejor, eres un chico que inspira. Mira cómo todo cambia tu vida, cuando un chico de diecisiete años puede inspirar a otra persona, y eso lo escribió Mafer Álvarez. Este, hay otra chica que dice, Julissa Hernández, dice, tan hermoso. Y lo interesante es que, 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 que estás llevando ese mensaje simplemente con tu personalidad, porque no te conocen realmente, no saben qué más hay allá detrás, pero eres una persona tan, con un ángel tan especial, y lo dije, y lo vuelvo y lo repite, tienes un ángel que inspira tu tranquilidad, tu forma de expresarte. Mira qué curioso, y lo digo público, ahorita tuvimos dificultades técnicas, y le escribí, disculpa, y me escriben, no, no hay ningún problema, seguimos aquí. O sea, que tienes esa, ese, ese, esa responsabilidad de que, mira, no pasó algo, vamos a seguir haciendo el programa, vamos a seguir apoyando, y es muy bonito. Yo creo que eso es lo que hacen ustedes los artistas, cuando ustedes se la creen, todo cambia, y, y a mí, algo de eso, tú quisieras tener una varita mágica, y ponerle títulos a todo, y ponerlos todos en escenario, porque, bueno, yo, alguien me, alguien me preguntó algo, Freddy, tú que has hecho este programa, y muchas de las personas que has entrevistado son de la banda, ¿por qué tú no los reúnes a todos? A todos esos que han entrevistado, y haces un megagrupo para ti, y como que han mandado ideas, porque hay tanto talento increíble, y ahora, como estás ahora mismo en vivo, quédate ahí con nosotros, porque vamos a pasar aquí en el estudio, porque tenemos dos invitados muy especiales, y van, es algo parecido a lo tuyo, porque tú, de casualidad, competiste, cantaste en una expo, en, de quinceañeras, ¿verdad? Sí. Ok, pues resulta que aquí en el estudio, tenemos a la coordinadora de la expo de quinceañeras del estado de Conérico, y tenemos a una de las candidatas, que está aquí con nosotros en vivo, y nos vamos a ir ya mismito a conectar con ella, porque vamos a hablar un poco de eso, y nosotros queremos que tú le cantes a todas esas quinceañeras, así que prepárate, que la vamos a estar entrevistando, que le cantes en vivo, para que esas quinceañeras se inspiren, y hagan un buen papel ese día del expo, que se va a hacer este marzo 12, que yo tengo el orgullo de ser el seleccionado para ser el coreógrafo del quinceañero expo, y estoy súper contento, estoy súper contento, porque vamos a estar, este, ahí trabajando con las chicas, y preparándolas, y haciendo un trabajo, de primera, las chicas son muy hermosas, todas, todas tienen su ángel, todas son muy, muy, muy lindas, así que, ¿cuándo vamos con ellas? ¿Listo? Vamos a verlas aquí ahora mismo en vivo, y tenemos a Estefanía, que Estefanía hace un trabajo increíble, Estefanía es la que se encarga, este, de, ¿me puedes dejar a Edward en la pantalla también? ¿Es posible? Sí, vamos a poner a Edward también, porque yo quiero que cuando Edward le cante, yo quiero ver las caras de las que están aquí, porque ellas eran fans, ellas están aquí, pero son fans de Edward también, oyeron, o sea, que esa es la parte Edward, ¿ok? Tú no las estás viendo, tú no las estás viendo, pero cuando luego veas el video, tienes que ver la cara de ellas, porque ellas son fans tuyas, Estefanía es la, Estefanía es la encargada de, es la mano derecha de Alonso Máximo, que es lo que estamos, que está haciendo esta actividad hermosa, y miren lo que me gusta de la actividad, este programa es para apoyar jóvenes, y lo que me gusta de la actividad, que aunque ustedes no lo crean, esta actividad se ha hecho con cero de fondos, o digo cero de fondos, esto no es una actividad que son personas que tienen dinero para hacer una mega actividad, no, han venido de cero, trabajando fuerte, luchando mucho, para poder hacer este evento, para que la candidata que gane, sea Miss Quinceañera 2017, y tenga un quinceañero de lujo, con un traje que se le va a otorgar y todo eso, pero Estefanía va a ser mejor que hable de eso, porque ella tiene detalles de la actividad, y aparte que Estefanía, después vamos a hablar, porque Estefanía ahí calladita, como se ve, es una artesana, impresionante, y nosotros apoyamos el arte, Estefanía, háblame de la actividad, porque Eduard le va a cantar a las chicas aquí. Ah, perfecto, perfecto, bueno, realmente, esta actividad que se va a llevar a cabo, este domingo, el 12 de marzo, a las 5 de la tarde, realmente es un evento que, que va a cambiar realmente, lo que es la imagen de los Quinceañeras Expo, aquí en Connecticut, porque va a ser algo fuera de serie, tenemos dos diseñadores invitados especiales, tenemos al señor Adante Ríquez, que tienes vestidos artesanales, impresionante, super estilo mexicano, vestidos charros, sumamente hermosos, y también tenemos el privilegio y el honor, de tener al diseñador Ajenri Picado, que también va a tener un desfile, de vestidos hermosísimos realmente, en lo que es, de nivel de, de vestidos de noche, vestidos de quinceañera, high couture, todo, todo a otro, a otro nivel, a otro nivel, exacto, entonces, también tenemos, a muchos, también muchos más invitados especiales, que voy a dejar de sorpresa, para que vayan ese día, a ver exactamente, quiénes son, ay sí, pero yo tengo que mencionar algunos, porque a mí me da desespero, porque muchos de los que vienen, son mis amigos, y personas que le he trabajado, que increíblemente, aunque ustedes no lo crean, para que ustedes vean, que los sueños se hacen realidad, y este es el perfecto ejemplo, Henry Picado, fue uno de los entrevistados, en este programa, miren cómo fue todo esto, Henry Picado, lo entrevistamos, en este programa, ellos me contactan, para que yo sea el coreógrafo, del expo, porque para los que no me conocen, y ustedes que se están conectando, yo soy bailarín, por muchísimos años, por eso es que me gusta mucho Alondra, porque Alondra es bailarina, entonces, Henry Picado, fue entrevistado en este programa, inmediatamente lo contactamos, él inmediatamente dijo que sí, y Henry Picado, viene desde Nueva York, a estar en el expo, con trajes de primera, por supuesto, hoy precisamente publicó un traje, que le hizo a Lady Gaga, o sea, es un diseñador, con un nivel de reconocimiento, le ha cosido, y lo hemos dicho muchas veces, le ha cosido a Jennifer Lopez, a Queen Latif, a Selena Gomez, le ha cosido a Lady Gaga, como mencioné, le ha cosido a Thalía, y hoy precisamente publicó, un traje espectacular, que le hizo a Lady Gaga, que usó hace unos años atrás, y es muy interesante, cómo nos conectamos, solamente con entrevistarlo aquí, mira dónde él va a estar trabajando, que es la idea del programa, que ustedes se conecten, y el otro diseñador que tiene, ¿cómo es que se llama? Adante Ríquez, impresionante, los trajes que yo he visto de él, son piezas de arte, son 100% bordados a manos, con piedra, impresionante, y Edward, tú que eres mexicano, había un traje de quinceañera, con todo y el gorro mexicano, todo chato, increíble, pero y cómo, Edward, no sé cómo tú, pero cómo caminan estas chicas, con estos trajes, eso le tienen que preguntar, y hay que levantarla, nos encontramos con una de las candidatas, que ella es hermosa, y como todas las demás chicas, que qué lástima, que todas no pudieron venir, porque tenían compromiso, y ya fue una de las que va a representar, a las otras chicas, dime tu nombre, para que la gente te conozca, me llamo Karen, 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 ¿y de dónde eres? de México, oh, eres mexicana, Edward, una de las tuyas, pues bueno, vamos a hacer algo Karen, y eso va a ser especialmente para ti, Alondra, hola, va a ser especialmente para ti, y vamos a hacer lo que, tú le vas a cantar una canción, en vivo a esta chica, que es una de las candidatas, para el certamen, de quinceañera, ¿qué le vas a cantar? Impresióname con algo, ok, ok, ahí está mi guitarra, lo que dices, con guitarra, eso me encanta con ustedes, tú sabes que es lo que me impresiona de ustedes, cuando yo le digo que cante, y sacan guitarras, o sacan piano, y hacen de todo, están preparados, ok, este, ok, este, es una canción, de México, de México, un grupo, mexicano, se llama, me gusta todo eso, se llama, muy así, la han escuchado, pero, no, nomás, nomás, es un canto, vamos, cántala con toda esa pasión, que tú le cantarías, a una dama, que eso es lo importante, yo creo que el mensaje aquí es, que cuando usted, tú como caballero, siempre tienes que cantarle a una dama, con esa pasión, y ese amor, y ese sentimiento, porque eso es parte de ser un artista cuando yo bailo, yo le bailo a cualquiera yo me olvido de todo y yo le saco toda esa inspiración todavía no te vi bailar todavía no me has visto bailar lo que pasa es que eso es lo que él quiere que yo le haga un show, pero eso no es así tan fácil él no puede verme así tan fácil pero vamos, disculpe vamos a cantar Eduard, es todo tuyo, el micrófono ok, ok con palabras sencillas hoy quiero decir que me gusta de pieza a cabeza y es tan claro que el agua que te necesito me gusta todita completa y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena conmigo hice la elección correcta elegí para estar para estar siempre conmigo me gusta todo de ti tus sonrillas tus ojos tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gustas que lindo aplauso te la comiste te la comiste te la comiste mira me dijeron que se escuchaba un poquito doble tal vez cuando el micrófono o demás pero está bien creo que se arregló ya se escucha mira lo que me da gracia están cantando y están diciendo me escribió alguien voy a darle para atrás a ver quién se atrevió a decirme eso y lo voy a decir público porque mira cómo se atrevió si esto es todo un espectáculo me dice Ginette Torre Freddy Alondra te va a matar no Alondra no me va a matar porque Alondra sabe que él es un artista ¿verdad que sí Edward? es claro es como cuando Alondra ya canta y todos los chicos le hacen porra y todas estas cosas no estamos solamente inspirando y mira y eso es lo bonito y en este medio artístico tú tienes que prepararte con eso porque tú tienes unas fans que complacer un público que complacer y cuando uno canta lo más bonito es te voy a decir una cosa te la creí completa que es lo más bonito cantaste con el corazón cantaste muy inspirado que independiente ahí tú demuestras la calidad de artista que eres que cuando estás cantando este que se escuche el amor que se escuche ese sentimiento que puede y cómo tú te sentiste me sentí muy feliz y hasta te estaba cantando con eso hasta cantó contigo cantó contigo tú como quinceañera y como futura quinceañera ¿qué mensaje tú le tienes que decir a todas esas jóvenes que tienen sueño? mira ahora mismo tenemos a Londra desde Puerto Rico tenemos a Edward desde Illinois que es un mexicano te tenemos a ti que eres mexicana tenemos a esta chica que es dominicana estamos todas las culturas aquí y yo también de Puerto Rico así ¿qué consejo tú le tienes que dar a todas esas chicas como inspiración que cuando quieren lograr algo tienen que dedicarse para lograrlo? nunca deberías dar un paso para atrás siempre da un paso para adelante si tienes una oportunidad tómalo nunca le nunca dejas la oportunidad ahí eso es lo que me pasó a mí hace dos años cuando Alonso también me invitó a hacer unos vestidos y no pude pero el siguiente año cuando me invitó otra vez yo pude y ahora mírame cómo estoy ahorita estoy disfrutando este expo que es algo increíble para mí si no gano no importa tampoco porque soy una ganadora y estoy modelando vestidos de Adante Ríquez y estoy dando los pasos que a mí me enseñó Alonso y con eso soy un oficiente una ganadora mira qué lindo el mensaje que diste y parecería que estamos haciéndole como la entrevista de la pregunta del jurado qué malo soy mira sabes que después que le hice la pregunta dije ¿por qué yo le estoy preguntando? esta nena va a decir ¿pero y qué tú haces preguntándome? mira pero mira mira qué mensaje bonito que no era el momento tuyo si tú te pones a analizar aquel momento no era el tuyo y mira yo estoy enviando textos aquí que me están escribiendo personas que se quieren comunicar y no era el momento tuyo y mira qué interesante que ahora pasaron dos años y es tu momento y te voy a decir una cosa estás haciendo un trabajo divino como todas las demás candidatas que las felicito a todas si todas están conectadas felicidades el domingo disfruten de esta experiencia como una más este que independientemente de lo que ella dijo no ganen o no ganen yo sé que es una competencia pero mira lo bonito de esta actividad y te felicito Estefanía es el equipo de trabajo que tienen un equipo de trabajo muy grande un equipo de trabajo que se apoyan tú llamas a Estefanía 24 horas al día y 24 horas al día esa niña está ahí yo digo tú duermes no ella no duerme y aparte que ella es artesana ella hace un trabajo que tiene una compañía que se llama Adoro Paper Elegance impresionante ella hace unas artesanías con flores de papel increíble increíble y eso es lo que me gusta que como tú los apoyas como las niñas apoyamos hemos estado en el ensayo y después de aquí nos vamos a ir entren a mi página de Freddy Ramírez porque vamos a hacer un live con todas las candidatas para disfrutarnos un rato o sea que ya dentro de una hora volvemos otra vez todavía no es hora de irnos ¿verdad? no, no está bien estoy viendo el reloj que no estemos atrasados para los ensayos pero mira que bonito como todo el mundo se une para hacer este evento como las candidatas que se llevan muy bien acá entre no no hay guerra tú sabes que nosotros no apoyamos la guerra entre jóvenes no, no, no de verdad hay un equipo de trabajo muy lindo Eduard y ya las has enamorado pero Eduard ya tú me cantaste tú has dicho lo que más has cantado ya cantaste Happy Birthday las mañanitas cantaste a las quinceañeras este ¿por qué no le cantas algo a Londra? ¡Muyen! esa sí te va a quedar bien y ahora pero mira yo no soy tonto ahora me las echo a todas al bolsillo todas las que creían que había hecho algo mal ¿por qué no le cantas algo a Londra? pero vamos a hacerle un reto a todo el mundo como estamos en vivo en el programa vamos a hacer algo interesante déjame entrar a la página de A Otro Nivel porque como estamos en vivo vamos a hacerlo aquí mismo mira estamos en la página de A Otro Nivel y resulta que esta página de A Otro Nivel la abrimos hace como dije seis meses y ahora mismo en la página de A Otro Nivel hay 2154 likes es una página nueva acabadita de abril y hay 2154 likes yo le pido a todos esos que te están viendo que entren a la página ahora mismo y yo voy a hacer un reto público porque a mí me gusta esto claro Estefania está aquí al frente de mí y no hay excusa no necesitamos que esta ¿cuánto le podemos hablar si esta página sube? ¿a cuántos likes? a vamos a ponerle 2500 ok ¿en cuánto estamos ahora? está 2154 ok 2500 o los dejamos hasta 3000 va a ser el reto más grande 3000 vamos a hacerlo en 3000 y tienen 24 horas para que esta página llegue a 3000 yo voy a comprometer a Estefania que los traiga para acá en junio para un para un certamen que tengo lo voy a decir público ya porque ya voy a comenzar me han escogido y tengo el honor de decirlo voy a ser el director artístico de Miss USA Latina wow ok y estoy super contento voy a ser el director artístico y voy a estar encargado del capítulo del estado de Conérico y ya es oficial ya vamos a empezar a trabajar con eso y va a ser una ay espérate antes estás dando una llamada yo sé de quién es coge la llamada de miro de Puerto Rico vamos a coger la llamada y le sigo le sigo porque el reto todavía está empiecen a darle like a la página tenemos 24 horas para el reto ¿quién nos habla? Leo Pérez Leo Pérez mira Leo Pérez Leo Pérez uno de los invitados que viene desde Puerto Rico la isla del encanto Leo bienvenido al programa viste como este programa está increíble hoy hoy está incendido ay que me encantó eso eso es bien dominicano eso es bien dominicano me encanta está incendido y mira incendido va a estar eso que por supuesto hay gente de República Dominicana que se va a estar que va a estar ahí en el evento hay está un restaurante aquí de de Correira si mojo está mojo de Waterbury y está el fogón de New Haven que son los dos que van a llevar comida así dominicana rica caribeña pero bueno vamos a seguir Leo bienvenido Leo Leo preséntate para que la gente te conozca si gracias verdad por la oportunidad de haber tenido la dicha de llamar al programa por primera vez aquí le envío saludos desde Puerto Rico donde me encuentro actualmente mándanos ese calorcito mándanos ese calorcito aunque tú lo vas a traer tú lo vas a traer porque resulta que Leo se está presentando pero lo voy a decir Leo es una de las personas que nos ha seguido en las redes sociales para que vean que los sueños se hacen realidad Leo dime cuál es tu título en Puerto Rico ahora mismo actualmente soy Mister Mundial Puerto Rico 2017 uuuhu otro así así que eres Mister y resulta que Leo se contactó en las redes sociales él está compitiendo en este certamen y él dijo me voy para Conérico y él va a estar visitando a Conérico y va a estar en el Conérico Expo como invitado especial y juez y juez del certamen también y Leo estoy súper contento que hayas aceptado la invitación y que hayas hecho y en el caso de él Héctor pues una persona que trabaja y demás yo me cubro los gastos pero yo tengo que ir para allá para mí va a ser una experiencia y te lo garantizo que va a ser una gran experiencia porque entre los invitados que tenemos que hemos mencionado algunos también acaba de aceptar la invitación y lo tengo que decir público Amanda Robles Amanda Robles es nada más y nada menos la que hace de Elena en Disney World ella es la princesa latina de Disney World y ella fue la que aceptó y viene directamente para acá para estar en el certamen va a ser un certamen bien especial si tenemos a Leo desde Puerto Rico ¿qué eres otra vez para Mr. qué? Mr. Mundial Puerto Rico 2017 ¿qué me pondré yo para esa mujer cuando vienen estos hombres guapos así uno no puede hacer nada uno tiene que Edward esto es un peligro tú hubieses venido para acá también Edward imagínate si lo hubiésemos logrado imagínate pero pero el resto está el resto está porque mira Leo ya que estás en la línea tú vas a ser parte de estos cómplices ¿ok? mira lo que vamos a hacer apúntame esto ¿quién tiene el bolígrafo para apuntar? vamos a apuntar esto vamos a ver la página tiene 2.154 si en 24 horas llegamos a los 3.000 Alondra y Edward van a tener su reencuentro y se lo prometemos ya saben a darle share like me gusta todo porque esta página no es mía chicos esta página es de ustedes quiero ser muy claro y lo dije la semana pasada esta página es para que ustedes sean los que se promocionen se lo dije a Alondra cada vez que Alondra diga Freddy hoy quiero cantar y quiero ver a mis fans así que quiero estar en el programa la semana que viene y así yo rápido lo hacemos cuando Leo gane porque Leo vas a competir en donde en Perú me dijiste en Perú así que vas para Perú a competir a representar a Puerto Rico así que cuando Leo diga Freddy quiero que me hagas una mega promoción porque voy para Perú aquí tienes el programa para que tú te promociones y yo creo que es lo importante este programa no es mío este programa estamos utilizando este medio para que ustedes sean los anfitriones y ustedes se promocionen así que todas esas chicas tienen que ayudarme para que Edward y Alondra se vean lo vamos a hacer público ahora todas estas chicas tienen que compartir la página tienen que decirle a los fans denle like porque si ustedes logran este encuentro ustedes van a disfrutarse a Edward y Alondra o sea que eso es lo importante así que vamos a hacer el conteo regresivo son las inmediatamente se acaba el programa que se va a programar ya mismo vamos inmediatamente a hacer el reto y si llegamos a mañana a la misma hora que hora es ahora bueno vamos a empezar el reto a las 6 de la tarde tenemos hasta la hora este de Estados Unidos ok que sigue siendo hora de Nueva York acá si de aquí a las 6 de la tarde de mañana tenemos los 3000 likes yo me comprometo que vamos a hacer lo imposible para que Alondra lo imposible es posible lo posible ella cree más ella cree más en mí es que se va a lograr es que yo creo que ella los va a traer mira tú sabes una cosa yo creo que ella hasta los va a traer aunque sean mira porque no los ponen de modelo para las cosas que tú haces todo lo que ellos quieran todo lo que ellos quieran ok pues mira primo ustedes están compartiendo audífonos y ahí hay uno para ti ay ay yo la veo allá pasándose los audífonos esto yo no lo vi estoy entretenido con Edward mira Edward viste como te quiere Edward mira está nerviosa Edward para que lo sepa para que lo sepa y te lo digo en vivo ella estaba bueno hicimos salir del estudio y esto es real ella estaba buscando pasaje mira el de Edward ya lo tengo me sale más económico que el de Alondra porque ella viene de mal Leo de verdad te queríamos le queríamos dar la sorpresa de traerlo fue un poquito imposible porque ya estamos a última hora y un ejemplo Leo viene pero Leo ha cubierto sus gastos y lo digo porque para mí es gracias gracias por aceptar eso gracias por venir que yo creo que eres un ejemplo de estos jóvenes también que quieren apoyar a estos jóvenes porque tú eres joven también ¿verdad Edward? Leo sí claro que sí soy jovencito 22 añitos Dios mío entonces eres un chico joven que vienes a apoyar este gran certamen tenemos a Edward en la otra línea ¿por qué Alondra no nos llama? Alondra llámanos si estás escuchándonos para ponernos todos ah no pero no pueden porque tenemos a Leo no porque sacamos tenemos que sacar a tenemos que sacar al otro bueno Leo gracias por llamarnos que tú eres un orgullo un orgullo latino por muchas cosas porque a pesar de que Leo está compitiendo para este gran certamen hablan ¿quién tú eres? para que la gente también en la salud lo que me apasiona es enfermería y ahora estoy comenzando en este nuevo mundo porque me encanta experimentar cosas nuevas para mi vida y para sentirme súper bien ¿verdad? y así que tú eres eso es un peligro un enfermero así mister ¿verdad? eso como que me preocupa esa pero vas a levantar a toda esa señora que se sientan así media malitas ellas se van a levantar y cuando te vean ¿ok? porque ya vimos por ahí tus ojitos ¿verdad? nos mandó una foto con unos ojos medios pícaros unos medios pícaros pero Leo muchas gracias por llamarnos sabes que te apoyamos te esperamos ya con los brazos abiertos ya él llega aquí al estado de Conérico el sábado y listo para el domingo así que bienvenido gracias y vamos a seguir aquí conectado así que yo sé que te tienes que ir porque estás trabajando ahora ¿verdad? sí estoy trabajando dale saludos a todos tus compañeros saludos a tu mamá a toda tu familia y gracias por el apoyo que te han dado que es muy importante y tú vas a estar aquí en buenas manos en manos de Stephanie que ha hecho un trabajo increíble y está loca por conocerte y las candidatas también porque a ella le encantan todos los niños jóvenes que vienen todos los chicos me encantan porque están en esa edad que les gustan todos los niños jóvenes ¿ok? ¿ok? gracias que pasen que pasen una bonita noche y gracias por tener la oportunidad de poder hablar aquí en el programa por primera vez pero Leo no te vayas porque es que tú tienes un compromiso tienes que empezar a share la página a invitar a todo el mundo porque tenemos 24 horas para que Alondra y Edward se vean ¿ok? sabe que ese es el compromiso de todos los fans vamos a ver si ha crecido desde que lo dije yo creo que sí es una locura la cantidad de manitos corazoncitos la boca vamos a ver ya vamos por 2154 vamos a ver cuánto sube 2154 a ver si la gente lo sigue apoyando porque Edward y Alondra se van a ver ¿verdad que sí? yes claro que sí gracias Leo nos vemos nos vemos bye bye chao ay que divertido que lindo que todo el mundo nos está apoyando me alegra muchísimo que ustedes son parte Alondra ahora puede llamar se nos fue se nos fue Edward Edward se fue no estás ahí Edward no te puedes ir no te puedes ir porque nos falta la canción de Alondra pero vamos a esperar que Alondra nos llame Alondra nos puede llamar porque cuando nos llame Edward te va a cantar por teléfono y va a ser pero por teléfono que nos llame por teléfono sí Alondra por teléfono no vayas a quitarme a Edward de Skype ¿por qué? pues no le toca la canción mira no es cuántos corazoncitos es cuántos likes le dan a la página ok tienen que darle like y follow la página para que vamos a esperar a Alondra Alondra nos vas a llamar vamos a ver y mira voy a hacerle hasta un foro una foto a la página a ver cuánto sube en 24 horas que nosotros nos vamos a encargar de juntar a Edward y a Alondra Alondra estás en línea Alondra está ya ahí ya ahí llegó ya llamó hello Alondra hola mira yo te contesto sin saber si eres tú Alondra viste el reto que le echa a todos tus fans si llegar a 3000 likes está está fuerte ¿verdad? pero se puede está fuerte se puede mira yo creo que se puede claro que sí bueno vamos a hacer que ellas nos van a apoyar si vamos a hacer lo siguiente o 3000 likes a la página ¿quién es esa la de la mano que está en vivo? ¿quién está hablando contigo Alondra Bella? ¿tú tienes una bebé? sí está bien si tienes una bebé ahí contigo no no importa dale dile que los des saludos a todos ¿quién es ella? ¿tu sobrinita? no ese es mi hermano oh tu hermano es tu bebé tu bebé tu bebé hermano hola ¿cómo estás? mi hermano esa es tu mano tan chulo mira mira Alondra Alondra ¿sabe que tenemos que darle duro a esto porque nos queda 24 horas para que ustedes se junten porque vamos a hacerlo es promesa lo hacemos vamos a hacer lo imposible posible no no lo vamos a hacer posible y punto si damos los 3000 buscamos el dinero donde sea porque lo vamos a juntar y nos vamos a dar el lujo que a otro nivel junto a Edward y a Alondra claro thank you very much mira Alondra como tú la semana pasada cantaste Edward te va a cantar ahora a ti mira como está me gustaría verle la cara me gustaría verle la cara y él va a dedicarte una canción a ti solita y para la gente que se está conectando saben que este programa lo pueden ver desde Facebook y también lo pueden ver desde la voz radio tv punto com triple w la voz radio tv punto com y WNHH 103.5 New Haven broadcasting live 51 Elm Street New Haven Connecticut él lo dice mejor que yo porque yo no me sé todas esas cosas que le dice vieron como él dijo espérate este va a decir otra cosa y mira mira que bien él le sale y todavía yo no me lo he aprendido pero bueno gracias pues bueno ahora es tiempo todos los que nos están viendo todos los que nos están viendo pónganse en cómodo romántico tomen su copa de agua porque son menores me imagino todos los que nos están viendo hoy su copa de agua que Edward en vivo copa de jugo de manzana con juguito de manzana mira que Edward nos va a cantar en vivo una canción dedicada a Londra así que todo el mundo en silencio damas y caballeros desde Illinois nos canta Edward una canción dedicada 100% a Londra con jugo de manzana la canción de la vida la canción de la vida fue tan maldita que pensaba que ella quizá y entonces se fue hasta antes de dejando la canción de tu nombre hay un par de cosas que nunca me voy a decir tus ojos son maravillosos Your smile is too Your laugh's contagious And your heart is true There's beauty in your touch And your kiss is love You're everything that every guy dreams of You're everything that makes me fall in love It's been some time, but still I'll find I'm struggling with our last goodbyes I thought this love would last Now I'm buried in the past And it's just me in memory Of how my heart would skip a beat Whenever you were near Now she's never here Before I find the strength to let this go There's a couple of things I need for you to know Your eyes are wonderful Your smile is too Your laugh's contagious And your heart is true There's beauty in your touch And your kiss is love You're everything that every guy dreams of You're everything that makes me fall in love 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 Mira, me imagino como debe estar Alondra Que ni puede hablar Se desmayó, se desmayó Alondra, tú te has desmayado La candidata está aquí, que está casi derretida Ella empezó a cantar Ella estaba así toda reina parada Ella cantaba, cantaba Y se derretía en el asiento Y se derretía en el asiento Y ella desapareció del asiento Y me imagino todo eso Porque que quede claro Tus fans están como locos Como locos de felicidad Las cosas que han escrito Mira, me da gracia la mamá tuya Alondra que dice Le dice a una Vamos a activarse Que este encuentro se tiene que dar Ella quiere Eso también Eso también Y mira, y es muy fácil Ustedes pueden ir a la página de a otro nivel Y hay una parte de que ustedes pueden invitar A cada uno de sus amigos individualmente Hay una forma de hacerlo Tienen que jugar Ustedes saben más tecnología que yo tal vez Pero mira El encuentro tiene que darse Claro Porque eso tiene que ser a otro nivel Y yo le prometo Que si el encuentro se da Yo viajo a Puerto Rico a hacer el encuentro Claro A comer mofongo Pero acuérdate que ella Ella va a ir a comer Y después Alondra lo va a dejar Oh, verdad Te va a dejar Mira, ella se acordó del mofongo Claro, porque yo quería mofongo ¿Qué? Eso fue la semana pasada No me invitaron para el mofongo Pero está bien Yo los quiero como quieran Eso fue la semana pasada Que Alondra dijo que me invitaba a comer mofongo A mí tampoco Pero ella se va después Pero ella dijo que se iba después A todo el mundo No, pero mira como tú te acuerdas Dios mío Definitivamente esta niña Casi está quedando como mi asistente Porque ella me acuerda de todo Y lo necesito así Divina, divina Mira, pues es cierto Bueno, esa es parte de mi promesa Si esto se da Yo viajo a Puerto Rico a hacer el encuentro Y es que esto se va a dar Se va a dar Así que tenemos 24 horas Para romper esas redes sociales Y que la página de otro nivel Llega a 3000 likes Y si llega a 3000 likes Bueno, no voy a decir Yo tengo invitados para la semana que viene Pero si llega a 3000 likes Los invitados lo siento Porque tendremos que tener a Alondra Y a este chico otra vez Porque lo tenemos que hacer público En celebración y en grande Así que tenemos 24 horas 24 horas es suficiente Si, se puede hacer No son tantos Bueno, es suficiente Porque este caballero que está aquí Tiene casi 71 mil personas en su página Y Alondra tiene yo no sé cuántas Así que si todos ustedes se unen 85 mil Ay, perdón Alondra Sorry Solamente me equivoqué Por 10 mil Pero qué divino Así Alondra Que tú tienes 85 mil personas Para invitarlo a reír O sea, como me he gozado De este programa Y mira, yo creo que Y lo voy a decir Dios es bueno Algunas veces cuando pasan Cosas negativas Dios nos ilumina Para que las cosas salgan Mucho mejor Y le voy a decir Gracias al técnico Aquí que se encarga de todo Empezamos el programa Un poquito fuera de lugar Porque teníamos problemas técnicos Y punto Pero mira, luego el programa Llegó a como a mí me gustan Los programas Para ustedes Para que ustedes se lo gocen Para que ustedes la pasen bien Y hemos tenido un megaprograma Porque hemos tenido llamadas De Leo Que nos llamó Que va a ser Mr. ¿Qué? Mr. Mundial Puerto Rico 2017 Gracias Mr. Mr. Mundial Eso lo sabe todo Esta mujer es divina Este es Mr. Mundial Tenemos aquí a las candidatas Del Expo Quinceañera Que va a ser este próximo Este próximo domingo El 12 de marzo A las 5 de la tarde En 480 Que tengo el honor De ser el coreógrafo Me ha escogido como coreógrafo Y llegué a última hora A salvar a estas chicas Porque tenían Un desastre No desastre No había que limpiarlas Había que limpiarlas Muy bien Entonces Pulirlas Pulirlas Pero están haciendo Un trabajo increíble Pero es que yo le digo Me han dado Que le hagan la coreografía Pero tienen unos tacos Así de altos Y es una coreografía Estilo pasarela Para Reina No es nada Así de esto De coreografías De las que a Londres A mí me gusta ¿Verdad? A Londres Una pregunta ¿Tú eres salsera? Claro Así que tú bailas salsa Me encanta la salsa Pues tú y yo vamos a hacer Me encanta En ese reencuentro Hasta salsa Y tú y yo vamos a bailar Claro Porque yo Me encanta Me encanta Pues mira Tuvimos a ellos Tuvimos a Leo de Puerto Rico Tuvimos al grandioso Edward Edward Te voy a decir algo público Y ahora en serio Muy en serio Hemos hablado en serio Pero algo muy en serio Ok Tienes un ángel Tienes un ángel Tan especial Te felicito Muchas gracias Todo lo que sale Por tu boca Es inspiración De verdad Se nota lo humilde Que eres Lo sencillo que eres Las ganas Que tienes de superarte Bueno Me atrevo a decir Público Que ojalá Y que ustedes sigan Para toda la vida Junto Porque Alondra Tienes un hombre Un hombre De calidad Se nota Se siente la energía Y yo sé que Oh my god Y estoy hablando Yo lo conocí muy bien Porque fue primero Mi mejor amigo Mira Y que lindo Y que lindo Y mira Y estoy diciendo algo Porque algunas veces La gente se Se traumatizan Cuando hablamos de edades Y todo esto Yo creo en el amor Y después que haya Un amor puro Un amor sincero Y que hayan padres inteligentes Que le den los buenos consejos A los jóvenes Porque es normal Tenemos que orientarlos Tenemos que darle Los buenos consejos Yo los apoyo 100% Porque ustedes están Enamorados Y punto Y yo creo que No, no Sí Porque yo sé que Y tú que ibas aquí Tú sabes que aquí Algunas veces Cuando se hablan de edades Y todas estas cosas No Es un amor puro Dos chicos Que se quieren Que se van a respetar Que pueden seguir luchando Por ese amor Que están muy lejos Pero eso Se va a acabar Y se va a acabar Pronto ¿Verdad Estefanía? Claro Tenemos que sí Y sí Porque se lo merecen En 24 horas Se van a acabar Es verdad Estefanía 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 Entonces Y lo digo de corazón Y quiero Quiero que se junten Quiero que se vean Vamos a hacer algo muy bonito Vamos a tratar de hacer algo bonito Así que toda esa gente Que nos ha apoyado Que han apoyado Hoy Yo no sé Yo no sé qué va a pasar Con la cantidad De personas Que se han conectado Pero yo creo Que hoy vamos A romper más récords Porque esto está lleno De corazones De light De corazoncitos Hasta de caritas Bueno no tenemos caritas Enojadas todavía No nadie se ha enojado todavía Entonces Este Me siento muy orgulloso Haberlos tener en el programa Fue un programa muy especial Por muchas cosas No sé si se dieron cuenta Todos son jóvenes Con talentos Y por eso le digo Que el programa Es dedicado a ustedes Tenemos una chica Joven con talentos Tenemos a Edward Joven con talentos Tenemos a Londra Joven con talentos El chico que nos llamó Por teléfono Joven con talentos Y si Hacemos un resumen De todos estos talentos Todos estamos tratando De juntarnos Para hacer cosas positivas Mira yo he estado En este ambiente Por muchísimos años En las artes Y para mí Haber sido Haber sido privilegiado De haber bailado En tantos escenarios Haber estado Bailando con tantos artistas Y haciendo un trabajo De calidad Porque siempre Daba el 100% Me ha ayudado Entenderlos a ustedes Y por eso yo diseñé Este programa Porque Y fue un programa Diseñado por accidente Pues no pensaba Hacer un programa así Pero ustedes no saben La energía Que ustedes me dan Para seguir luchando Para seguir trabajando Para seguir haciendo algo Para ustedes Y es como Verónica Cuando la entrevisté Que hemos tratado De hacer miles cosas Para poderla también Envolver en algún proyecto Y te tenemos en lista Verónica Aquí llegamos a traer A este joven Que compitió en la banda A Gabriel Que llegó a estar En los 16 Y Gabriel Lo llevamos a Nueva York Y Gabriel se presentó Hasta en Copacabana Uno de los club Más importantes En Nueva York Nosotros lo traímos Desde Miami Hasta acá Y Gabriel se presentó En uno de los escenarios Más importantes De Copacabana Y se lo prometimos Y lo logramos Él vino hasta aquí Con el apoyo de la mamá Con miles de sacrificios Como todos los padres Lo hacen Y lo logramos Que luego conoció Hasta María Torres Que María Torres Es una gran coreógrafa De Emilio De Gloria Estefan Que ha trabajado Con miles de celebridades Con Jennifer Lover Con Marc Anthony En producciones Y ella fue a verlo Y ella le dijo Me dijo a mi Freddy Lo que tú estás haciendo Es impresionante Pero es para ellos Porque mira Ya él se fue Ya le dimos Le abrimos las puertas Le dimos un empujoncito Para que luego Cuando él se vaya A presentar a otro lugar Mira yo me presenté aquí Yo hice esto Que es muy importante Para su carrera Que es muy importante Se lo hicimos con Gabriel Con J.D. Mar Y con Jorge Yo viajé hasta Puerto Rico A hacer un programa En vivo en Puerto Rico Y lo he hecho Y acá Y lo hago De mi corazón Porque los quiero ayudar Porque yo quisiera Unirlos a todos Y viajé hasta Puerto Rico Y eso es de las personas Que ustedes conocen Lo sigo haciendo Con muchísimas personas Y lo hago Porque me encanta Ver a ustedes Los jóvenes Superándose Y están todos En mi lista Tenemos muchísimas personas Pero me encantaría Que Eduardo Y Alondra Se juntaran Así que todos Los que quieran apoyar Apoyen la página Es para ustedes Vuelvo y les repito Hay gente que Yo tengo un taller Que doy En las escuelas públicas Se llama No es ser popular It's not about to be popular It's to be successful Y yo hago ese taller Porque la gente Está muy confundida Yo a esta altura De mi vida No necesito ser Ese famoso Que tal vez Ustedes quieren Que yo lo hago Porque ya yo tengo Una trayectoria Y yo creo Que ustedes Se lo merecen Y por eso La página Está diseñada Para ustedes Y le digo En serio Escríbanme A mi página Freddy Necesito esto ¿Qué vamos a hacer? Porque Estefanía Se va a encargar ahora De verificar los email Porque a ella Como que le encanta esto Entonces Lo hacemos Pueden comunicarse A la página De la voz También Porque es para ustedes Es para ustedes Y se lo digo De corazón Es un mensaje positivo Que quiero llevarlo Gracias por venir Hermosa Así que quiero Que le des un saludo A todas las quinceañeras Hola compañeras Todas las quinceañeras Que no vinieron Y ella se robó La cámara hoy Porque bueno Las dos horas No pudieron venir Pero ya las voy a ver Y ahora yo hago Un video en vivo Allá desde mi celular Para que todo Todo el mundo lo vea Y bueno ¿Cómo nos vamos a ir hoy? Vamos a irnos De una forma especial Alondra Tú no tienes una Yo me puedo Arriesgar a esto Porque ya nos quedan Como cinco minutitos Me puedo arriesgar en esto ¿Ustedes creen Que ustedes pueden Cantar algo juntos Aunque estén así separados? ¿O es un reto muy grande Porque tal vez los sonidos No se escuchen bien? ¿Qué tú crees? ¿Se podría? Yo lo balanceé Tú lo balanceé Vamos a hacer Todo lo posible Y nos vamos a ir con ustedes Eduard Gracias Por aceptar la invitación Gracias a ustedes Por tenerme Un honor tenerte Sí La pasamos súper bien Fue una horita Y Alondra Gracias otra vez Por llamar Y por colarte Te colaste Una de las llamadas Me encanta Así que nos vamos a ir A todos esos fans Antes de irme Tengo que decir Porque después se enojan Conmigo Tengo que decir Algunos de los mensajes Rapidito Vamos a ver Ginette Torres Sí, así es ¿Qué es así? Bueno, voy a empezar De arriba para abajo Porque estoy al revés Entonces se enoja Yanelianis Vamos a activarnos Esta reunión Tiene que ser posible Esa es Betsy Esa fue la que dejó Betsy Yanelis Así es Deja que termine En live Que esto va Esto no va a parar Esto se va a encender Vamos a ver Qué chulo Esa es Gilmari Lugo Qué chulo Vemos a mi amiga Luz Ocasio Se conectó Hola Luz Mi bello Es maravilloso Canto canta Esa es María Verónica De Yape Ginette Torres Qué emoción Víctor Víctor Dice yes Victoria Dice yes Gaby de León Manda Caritas con corazones Corazones Besitos Manos Y todo Ya me dio Todo lo que encontró Tenemos Yulisa Hernández Esa es su voz Es tan tierna Pienso lo mismo Tiene una voz Muy tierna Y muy bonita A quien no se enamora Así A quien no se enamoraría Así Esa es Gaby de León Yo no sé Yo no sé Mira Eduard Has enamorado A todo el mundo Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí Betsy Dice Ay eso yo no lo entendí Chufufis Es una expresión Tal vez Chufufis Chululis O chuf I don't know Dice Qué talentazo Dios los cuide Me imagino Que a Londra Ay santo Como que Esa fue Me misma Misma Vamos a ver Qué más tenemos Diana Leanos Me andó un puño Que nos vamos a unir Para darle like A la página Cantas tan lindo Es algo muy inspirador Eduard Te admiro mucho Te quiero mucho Espero algún día Poder conocerte Mira vamos a ver De dónde es Mafer Alvarez Que nos diga Porque tal vez Si es de Puerto Rico Los vamos a conocer Cuando hacemos el reencuentro Que vamos a hacer En 24 horas En 24 horas No Vamos a especificarlo Vamos a hacerlo online En 24 horas Y luego hacemos el reencuentro Exacto Porque el reencuentro Ya tenemos como para junio Hay una actividad muy importante Pero tal vez nos vamos Para Puerto Rico Antes tú y yo De vacaciones Y tú decoras Todo lo que ustedes Pero me tienen que dar mofongo Eso es el único requisito mío Mofongo Vamos saludos Mira que lindo Saludos desde Ecuador Hasta desde Ecuador Le están mandando saludos Ese es Steve Ramirez Desde Ecuador Alondra Estás Dice Te voy a decir Lo que dice esta Esta es Gianni Alenis Alondra Estás en shock Eso fue Ok dice Oh my god Vienen a Puerto Rico Ay que es esto Ella escribe una palabra Ahí que no entiendo Me muero Tal vez fue Ja 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 Pero lo escribió Tan emocionado Que le añado Eh le añadió Y le añadió Todas las cosas Si Freddy Oh my god Si Ya ya Puerto Rico Todo el mundo Bueno Lo más interesante Leí los mensajes Porque quiero apoyarla Las personas Gilmarie Isabel Isabel Costa Le da gracias A todos ustedes Que le cantaron Que está emocionadísima Me da gracias Porque Isabel Costa Es una señora Así tranquilita Pero creo que en España Se está haciendo famosa Por estar en las redes sociales Con ustedes Así que Isabel Un besote Bien grande Hay otro chico Que tengo que mirar Esa yo Marvin De Nicaragua Que estuve hablando Con él hoy Marvin Un saludo a Nicaragua Que dijiste Que ibas a ver el programa Y te ibas a conectar A la chica Bueno a todo el mundo Le he dado saludos Ya yo creo que he cumplido Con todo el mundo Pero un saludo muy especial A todas las mujeres Que estamos en el Día Internacional De la Mujer Esas mujeres que luchan Que se levantan Todas las mañanas A luchar por sus hijos Esas mujeres Que dan el todo Para mí Me le quito el sombrero Porque ser mujer Es un honor Y yo creo que ustedes Lo llevan Ese título de mujer luchadora Lo llevan muy puesto Así que un besote A todas Con mucho respeto A mi hermosa madre Irma Feliciano Que ha sido Mi inspiración A mi mamá A Betsy A Betsy también A Isabel Ay espérate Hay mucha Isabel A Betsy A todas esas madres hermosas Y a mi madre Como dije Irma Que para mí Irma Feliciano Sánchez Que es mi motor Yo creo que todo lo que yo hago Tiene nombre y apellido Y se llama Irma Feliciano Mi mamá Ok Así que Gracias por ser tan especial Y por darme Todo lo que tengo Y Porque eres muy importante Para mí Ok Pero no me quiero poner sentimental Así que vamos a cantar Ustedes van a hacer un dueto ahí Vamos a tratar Vamos Empiezan Los dejo en silencio Gracias por conectarse Y nos vemos la semana que viene Y nos vamos con Edward Y con la hermosa Alondra Aún ni siquiera te tengo Ya tengo miedo De perderte amor Que rápido se me ha clavado Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y a poco todo No juego a tu favor No juego a tu favor No juego a tu favor No me quiero afastarte No me quiero afastarte Pelarte si me da favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser que sea una poesía ¿Por qué te vi venir? ¿Por qué te vi venir? ¿Por qué te vi venir? ¿Por qué te vi llegar? Te abrase y puse toda mi pasión Para que te quedas Pues bueno chicos Nos vamos con ustedes cantando Y lo intentamos Escucha una voz Una después de otra Pero está bien Porque lo más importante Es que estamos uniendo Dos voces Dos talentos latinos Los quiero mucho Y nos vamos Gracias a todos ustedes Por conectar Y recuerden que estamos Todos los miércoles A las cuatro y media Hora del Este En vivo En A Otro Nivel Con Fede Ramírez Desde la voz Radio TV.com No se despeguen La próxima semana Porque venimos Bueno Venimos a dar el premio De llegamos a los tres mil ¿Verdad? Ese es el premio Así que Si ustedes Lo hacen Lo logran Tenemos a Londra Y a Edward Otra vez en el programa La semana que viene ¿Ok? Ya llevan tres semanas ¿Ok? Casi Nos vemos Y nos vamos Con José Montoro Y vamos a bailar todo Tíramela Para bailar Ahora nos vamos Con José Montoro Mi gran amigo Español Radicado En República Dominicana Un besote a todos Bye bye Y gracias Mira todos los corazoncitos Para ustedes Mira Sigan diciendo cosas lindas Vamos a ver Gracias Freddy No gracias a ellos Que son los artistas Freddy Que tu programa Mejor Que lindo Gracias Gracias Nos vemos Bye Pero baila tú también Que tú eres el quinceañero Mírala Señoras y señores Hasta aquí El programa A otro nivel Con Freddy Ramírez Y el vivo Baila también allá Edward Báilalo 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 Él no sabe bailar Sí Míralo Míralo Go Edward Go Edward Vamos Go Go Ey 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 Gracias por ver el video.